Protesta contra la firma contratista Tuscany al servicio de ecopetrol en el corregimiento al Llanito. Aseguran los manifestantes que la firma desconoció la mano de obra local. Nuestra preocupación y nuestra protesta es porque nos están desplazando como empresas llaniteras y barranqueñas ante esta empresa foránea que está perforando el corregimiento al Llanito, Tuscany. De todas maneras, ahorita están haciendo perforaciones petroleras en el corregimiento y vemos que la participación de las empresas del corregimiento y barranqueñas las han tenido por menos porque es que no tienen garantía para contratar con ellos, según ellos. Ahora, la curiosidad es que el problema es que se van de la región y están adeudándole a las empresas barranqueñas y llaniteras que no le han pagado el trasteo que han hecho. Sostienen los vecinos de esta zona rural del puerto petrolero que la firma podría abandonar la barranca Bermeja en cualquier momento. Ahorita, aproximadamente en el Cisatidema son unas 30 o 40 personas. Lo que se adelanta es la manifestación de las comunidades y la preocupación del desplazamiento que había por parte de la empresa Tuscany. ¿La fuerza pública ha intervenido o anuncia que va a intervenir? Pues, los que nos pronuncian eso es de que por cima de la cabeza de quien se atrastean y van a llevarles más para que atropelle a las comunidades y ellos irse de la región. El problema es que se van a ir, pero es que deben ya los servicios que se les han prestado, los pocos que han concertado con las comunidades, les deben a las empresas llaniteras y barranqueñas. Los ciudadanos aseguran que seguirán en la protesta y que no permitirán que la firma americana retire los equipos del lugar. Sí, ese es el temor y que para las próximas el que es responsable de Ecopetrol, porque Ecopetrol sabe el compromiso que hay con las comunidades y no lo hace respetar ante nosotros como foranes de las comunidades. Pues, eso es lo curioso. Uno sabe que si se pronuncia y manifiesta su inquietud y su conformidad ante los entes gubernamentales, ya lo están amenazando. Ese es el miedo que tenemos todos los líderes del corregimiento de Llanito. Estas son imágenes de la protesta que se adelanta en el Pozo Petroelos, donde la firma adelanta sus trabajos de perforación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!